¿Y qué recuerdo tenés de Silvina? Y de Silvina tengo los mejores recuerdos. Ella fue también una mujer muy importante en mi vida. ¿Cómo la conociste, Silvina? Nos conocimos en Córdoba. En Córdoba, sí. Yo hice obra de teatro, después del Bailando, 2016. Y nos conocimos en Córdoba. ¿Eran compañeros de elenco? Compañeros de elenco, sí. Yo aprendí un montón de cosas de ella, un montón. Ella me enseñó muchas cosas. Y una de las palabras que más tengo en mi cabeza es la palabra... Ay, no me voy a acordar ahora que la busco. Ahora va a bajar. A veces viene. Bueno, ahora cuando venga te voy a decir. Esta noche. Una chica hermosa que se merece... Ah, ¿viste cómo era Silvina? Una vida por delante, muy inteligente, amorosa. Yo la quiero mucho. Doctor, ¿qué piensa del médico? Conciencia. La palabra que me enseñó ella es la palabra conciencia. Me dice, cuando vos vayas creciendo, porque ella era más grande que yo, me dice, te vas a dar cuenta y vas a tener conciencia de muchas cosas que no te das cuenta. ¡Guau! La palabra, es la palabra. La conciencia es la palabra. Porque en ese momento yo empecé a pensar que la conciencia... Y hoy en día, conciencia es pensar las cosas antes de hacerlas. Sí, darse cuenta. Darse cuenta de algo. Que uno también deja huella por donde pasa. Bueno.